Hola a todos los seguidores en mi red social en Facebook, en Instagram y en YouTube quien te habla el médico Oscar David Hurtado, médico cirujano con maestría en nutrición hoy tengo un video muy importante para ti que tiene que ver sobre cómo perder grasa sin afectar tus músculos, así que toma nota porque voy a ser concreto con tres tips que te van a ayudar mucho Primer tip, hay que calcular tu porcentaje de grasa supongamos que tú eres un hombre y estás por encima del 25% o si eres mujer por encima del 32% esto va por entendido que el porcentaje de grasa está alto ahora bien, si tienes 70 kilos y tienes un porcentaje del 25% eso quiere decir que tendrías más o menos 17 kilos de grasa un cuerpo saludable debería tener entre 7 y 10 kilos de grasa, es decir, estar más o menos en un 15% ¿Cómo perder esa grasa sin afectar tus músculos? es la respuesta que te tengo para el día de hoy lo que tienes que hacer como primero es calcular cuánta proteína comer y se calcula el consumo de proteína con los kilos de masa muscular libre de grasa o masa magra esto se hace de la siguiente manera, entonces supongamos que tú tienes 70 kilos y tienes 17 kilos de grasa eso quiere decir que tu masa magra serían más o menos unos 53 kilos con esos 53 kilos tú tienes que hacer la conversión para saber cuánta proteína consumir y normalmente una persona que no quiera aumentar su masa muscular puede consumir un gramo de proteína por kilogramos de masa magra ahora bien, si tú quieres aumentar tu masa muscular tienes que consumir entre 2 y 3 gramos de proteína por kilogramos de masa magra es decir que para la persona de 70 kilos debería consumir entre 100 y 150 gramos de proteína de origen animal o proteína magra o proteína con carbohidratos como lo vamos a ver más adelante ahora bien, doctor Oscar Raví, has dicho entre 100 y 150 gramos entonces eso cuánto sería de proteína animal en este caso que se pudiese consumir más o menos si hacemos el siguiente cálculo nos daríamos cuenta si tú tienes 100 gramos de pechuga de pollo los 100 gramos van a aportar 20 gramos de proteína eso quiere decir que cuánta sería para consumir entre 100 y 150 gramos de proteína en el día la respuesta es más o menos entre 500 y 750 gramos de proteína animal de proteína con carbohidratos o proteína magra por eso es muy importante reconocer querido suscriptor que es muy difícil que tus músculos crezcan sin suplementación por eso la importancia de una buena suplementación toda esta información, todas estas fórmulas te las voy a dejar en la caja de herramientas para que no tengas problema en la caja de herramientas te voy a dejar la información de las fórmulas para que tú puedas hacer las operaciones matemáticas y calcules cuánta proteína puedes consumir ahora vamos a hablar sobre los tipos de proteínas que existen existen tres tipos de proteínas proteína magra, proteína no magra y proteína con carbohidratos las proteínas magra, la única magra natural 100% magra son las claras de huevo una clara de huevo aporta más o menos unos 7 gramos de proteína es decir que perfectamente al desayuno te puedes consumir entre 4 y 3 claras esto aportaría más o menos entre 21 y 28 gramos de proteína al desayuno es decir, la única proteína magra que existe se llama la clara de huevo proteína no magra estaría clasificada con las carnes y con los lácteos ¿por qué no magra? porque tiene aporte de grasa entonces las proteínas no magras como las carnes y los lácteos pues tienen proteína pero también tiene grasa y las proteínas con carbohidratos son en este caso las leguminosas frijol, lentejas, garbanzos, blanquillos, el mismo maní que tienen proteínas pero también tienen carbohidratos estas leguminosas tienen que consumirse con precaución porque también tienden a liberar la producción de la insulina tienden a acumular un poquitico de grasa entonces ten en cuenta que la única proteína magra realmente que existe se llaman las claras de huevo ahora bien, existen proteínas de tarro que tienes que es proteína magra derivada del suero de la leche o derivada de la carne y son opciones o proteínas vegetarianas y son opciones que te pueden ayudar a aumentar tu masa muscular entonces recorta como tip si tú necesitas aumentar tu masa muscular es muy importante la suplementación y es muy importante que te asesores de un profesional muy bien, ¿cuál sería el mejor ejercicio a la hora de perder grasa sin afectar la masa muscular? ese ejercicio se llama un ejercicio de cardio con una frecuencia cardíaca al 65% esto se logra cuando tú pones las manos en los sensores de las caminadoras y sostienes tu frecuencia cardíaca entre el 65 y el 75% esto lo logras más o menos si tú tienes alrededor de 30 años tener una frecuencia cardíaca entre 120 y 130 latidos por minuto sostenidos por 40 minutos sería idealmente la opción para la quema de grasa afectiva ejercicios que tú puedes hacer en el gimnasio como el ejercicio funcional es una excelente opción la misma natación pero ten en cuenta la importancia de sostener tu frecuencia cardíaca entre el 65 y el 75% así es la forma más rápida y más fácil de oxidar grasita sin afectar tu masa muscular esperando que estos 3 tips te sean muy útiles para poder que logres perder esa grasita sin afectar tu masa muscular te espero en el próximo video aquí en mi canal en Youtube suscríbete para que cada vez seamos una familia mucho más grande y podamos trascender el corazón de millones de personas gracias a ustedes por seguirme los espero en mi próximo video aquí en mi canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!